Amigos, a esto que es el desayuno, señoras, el desayuno de TRFM, la 95.5, y a través de todas nuestras redes sociales, a las que siempre le invitamos a que usted se suscríba, le dé me gusta, haga sus comentarios, comparta. Participate con los camioneros en el compartir. No, los camioneros no sé, que están como bravos todavía conmigo. No, porque conmigo será como que yo era un candidato. ¿De los camioneros? De los camioneros, esa gente me atendieron a mí allá. No, sí, no, bueno, los camioneros son un sector muy importantísimo, poderoso, y son gente trabajadora la mayoría. Y bueno, al contrario, lo que hay que seguir fortaleciendo es el sector aquí de los camiones. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero no es un problema de ellos, es un problema de las autoridades. Vamos a recibir la llamada. Sí, buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Hijo, ¿cómo está la iglesia? ¿Algo que usted nos dijo? Sí. Ah, pues ese dijo que el único que está vivo es el viejo, Faye. Ah, sí. Faye. Ah, pues, mi papá. El padre de los primeros patores de aquí está vivo. Desde el 78, el único que está vivo es de eso que pasa por ahí. ¿Y tú hablas inglés? ¿Quién? ¿Este habla inglés? No, ¿qué? Sí, no habla inglés. No aprendió. ¿El papá decidió que usted que habla inglés? Sí, dime. Sí, Faye. ¿Y vivo y va esperando todavía? ¿Todavía? Sí. ¿Cana Vicenta? Sí. ¿Y cuántos años tiene? Él tiene 73. Ah, no, pero eso está nuevo todavía. Sí. Y 48. Ah, parece que empezó a pastorear de jovencito. 48 pastoreales. Pero tú no seguiste los pasos. No, yo no lo voy a seguir. ¿Usted es de carriate? No, él no está de carriado aún. Sí, pero no está en el camino correcto. Sí. Sí, sí. Por lo menos no en el del papá. Pero no lo maltrate así. No, pero no estoy maltratando porque no nos estamos iguales. En el aire. No nos estamos iguales. Ya, mira. Mira, se erró el hombre. Pero obligado. Se erró el hombre. Sí. Entonces, vamos a saludar a la gente que no hemos tenido la oportunidad de saludarlo. El día de hoy, Pijín llegó como una gallareta, hablando mucho hoy. Vino como con 10 temas. Mariana, que dice, que dice Elsa. Pero, pero, ¿cómo que se le dice al hombre del de los chifles? Que no se le puede mencionar aquí. Sí. Bueno, el hombre de ahí abajo, del infierno. Dice, pero el infierno, pero el infierno es sucio, Mariana. Mariana cantando. Dice Pijín que Mariana canta mejor que usted, Elsa, que usted bocea. Yo no sé qué fue lo que usted le hizo a Pijín. No, tú no vas a meter cizaña con mi familia. ¿Eh? Tú no vas a meter conflicto. Pero fue aquí. Pero la familia de Mariana. Canta mejor, canta mejor. De una familia. Canta mejor que la de Elsa. Ah, sí. Porque yo no creo que baile más. Pero tú no has visto los mellos. No. Los mellos son internacionales y tocan guitarras y de todo. Bueno. No me voy a meter esos pleitos. Voy a ver si consigo a Alejandro un día. Ah, mira, este es importante. Elsa de León dice, ese hotel fue rentado. Creo que tengo una copia del contrato en mis archivos. La voy a revisar. Sí. Eso te lo fue rentado a 30 años. Me dicen que por Miguel Vargas. En el tiempo de Miguel Vargas, sí. Rentado a 30 años. Uno no sabe cuál es el beneficio. Pero ciertamente le estoy diciendo, para tenerlo abandonado, que lo tenga una compañía operándolo. Exacto. Pero es un bien público. Pero que es la compañía que los renta por los años que les queda. Exacto. Para estar cerrado. Pero cerrado. Un hotel tan emblemático como este. Siga, 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 compañero. No, tú no quieres que digan tan cerrado. Tú no quieres que digan que hay crisis. No, hay que dar importancia a la gente de las redes. A la gente que sigue aún. Gabriel Vitro dice, buenos días. Yo me voy. No. Dice Elsa de León, demanda millonaria Mariana y etnio por derecho de autor. Sí. Sí, sí, sí. Dice, éramos Puerto Rial, buenos días. Junior, todavía no tenemos, todavía no tenemos agua. Lo que dicen es que hay un, otra vez un motor dañado. Ya, dejen ese cuento. Invéntense cualquier otra cosa. Que están enfermos, que se sacaron una muela, que se le murió el papá. No sé, que se van a casar, que están, que tienen gripe. Pero ya el tema del motor, por favor. Porque no podemos tener un motor dañado cada dos semanas. ¿O de qué es que lo están haciendo los motores? ¿De filamento o de qué? Sigue, sigue. ¿Eh? De telaraña. Pues tiene que ser, porque esto es siempre un motor dañado. Ah, pero mira, saludar a Orozky, que está aquí con nosotros. Orozky María, ponte en el micrófono, Orozky María, y saluda a la gente. Está ahí, ábrele el micrófono, Rosy. A ver, que si vuelve. ¿Eh? Orozky nunca se fue. Buenos días, saludos, hola, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Señora, Orozky, su DJ estrella está por aquí visitándonos. Vacaciones, vacaciones. Que nos va luego, pues, a mandar los audios, los titulares que tanto le gustaban a la gente, sobre todo a Ángela Cooper. Ángela Cooper era loca con... Ahora, ¿nunca te tocó el tema del bizcochito? Te va y se lo come solo. No invita para nada. ¿Eh? Estaba en su casa. Sí. No me daba por nadie, ¿no? Que Ángela Cooper hace unos bizcochos increíbles, señores. Entonces, seguimos con las informaciones. Reitero, saludar a nuestro amigo Orozky María, que está aquí con nosotros, visitándonos en la cabina. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. ¿Tú no tienes algo? ¿O no puedo seguir atacando el gobierno? Tú puedes seguir, porque son cuatro años que te quedan nuevecitos. ¿Eh? Cuatro años atacando. ¿Cómo cuatro años? Sí. No, pero reitero, me gustaría tocar... Este temita, porque la verdad es que a mí me preocupa bastante, ¿no? Por un tema de atacar a la compañía, ni mucho menos, y mucho menos al Grupo Piñero. El Grupo Piñero, si hay alguien que hay que agradecerle algo, es al Grupo Piñero, porque el Grupo Piñero es que tiene el turismo de Samana, lo tiene parado el Grupo Piñero. En parte. Tiene cuatro hoteles, fijen aquí. Bueno, tenía cuatro hoteles. Sí. Es el grupo turístico de más incidencia, y los pocos vuelos que llegan aquí de Tour Operadores es precisamente de ese grupo, Sol Tour, que trae cada temporada, creo que de octubre a diciembre, trae un vuelo directo desde España para toda Europa. Y mucha gente aprovecha esa oferta, esa promoción, para visitar a Samana, y eso de alguna forma nos ayuda un poquito con nuestra promoción. Y de hecho, he conversado con uno de sus CEO, y me ha hablado de la necesidad que se tiene de que llegue más vuelos por aquí por Samana. Pero de Samana no se habla, Piñero, lamentablemente de Samana no se habla, de hecho... Solo se habla cuando los peloteros van a batear. Exactamente. Es lo único. Bueno, vi a Deberhalle que por poco se le cae una bola y la agarró y volvió y la agarró, pero no se le cayó, que fue lo importante. Entonces, reitero, este hotel está cerrado. Y a nosotros debería preocuparnos como samanenses en saber por qué ese hotel está cerrado. Debería haber expo publicitario solamente de Samana. Totalmente. Promoviendo solamente a Samana. Pero reitero, también es que hay una muy poca integración entre los gobiernos locales con el nacional, con el clúster turístico, como que no hay un acuerdo mancomunado entre todos. Y los mismos empresarios de la provincia de Samana, cada uno por su lado. Exactamente. No hay una fortaleza que pueda agarrar a David Collado y decirle, mira, es lo que nosotros queremos de Samana. Exacto. Hay una feria en España, Samana tiene que estar presente. Exactamente. No vendan... Como venden otro de ti, no vamos a vender a Samana. También. Y que en algún momento, así como le ha tocado, cada vez que hay una feria turística en Samana, hay un sector invitado, hay una zona invitada. Bueno, en este grupo de Miche estuvo, presentaron a Punta Bergantín, presentaron a Pedernales. Yo espero que ahora le toque a Samana. Exacto. ¿Entiendes? Yo espero que ahora le toque a Samana. Lo que te digo, si Papo Blanco, Manuel Lara, Bisonó, y los Piñeros y otras instituciones se reúnen, logran eso. Nosotros solo no lo vamos a lograr. Sí, pero reitero, debería preocuparnos a todos el hecho de que este hotel tan emblemático, señores, que de alguna forma pudiera decir, bueno, pero el turismo no anda tan bien aquí en la Samana si uno de los hoteles principales está cerrado. Al contrario, deberían haber más hoteles, deberían construirse más. Claro, el sector no ha dejado de crecer, porque de hecho, y discúlpame que te interrumpa, hemos visto que ahora Samana, o esa zona de Arroyo Barril, hasta... No, Arroyo Barril, no, antes de Arroyo Barril, porque de hecho yo tenía que ir el domingo, lo que pasa es que hubo una confusión, a la presentación de un proyecto en el Higüero, en Sánchez. En Arroyo Higüero. Arroyo Higüero, un proyecto inmobiliario de 88 apartamentos. Eso nos dice que ya esa zona le va interesando a muchísima gente, y hay un proyecto nuevo que se llama Puerto La Palma, que eso es increíble, increíble lo que está pasando en esa zona, aunque hemos sufrido algún tipo de, no sé, no hemos tambaleado un poco en los temas de los hoteles, todo incluido, pero el tema inmobiliario ha seguido creciendo, y eso es positivo. Aquí mismo en la terrena es un boom. Claro, no, de las terrenas ni hablar, de las terrenas yo creo que ha sufrido varias olas de inversión, y ahora viene una ola de inversión distinta a la que ha llegado en todos estos años, y yo les invito a algunas personas que a lo mejor tengan un dinerito por ahí guardado, que empiecen a comprar esas casitas viejas que hay en la calle Duarte y la calle El Carmen, si quieren hacerse de dinero. Esa es la zona interesante ahora. Y desmiéntanme, ¿qué es lo que está llegando ahora? Comercio. ¿Qué es lo que están comprando ahora? Muchos terrenos en la zona comercial. ¿Usted no ven las tiendas chinas? ¿Cómo están llegando? ¿No ven ustedes que ya están iniciando un supermercado grande? Se dice que es el Jumbo, y ya se habla del Bravo. Entonces empiecen a comprar... Pero ahí van 150 apartamentos. También. 150 apartamentos. Un condominio y una plaza enorme va ahí también. Ya le van a estar todos los bancos. Estamos hablando de la Curroja, de un proyecto de parte de Manuel Lara y algunos socios más. Entonces empiecen a comprar al señor Luis Adame que tiene... Que saque esos chelitos. Que saque esos chelitos y empieza a comprar. Pero también él tiene un terreno ahí. Sí, que vale oro. Exacto. El otro día apareció un cliente. Están hablando de 200 dólares en adelante. ¿Cómo? Vamos a tomar la llamada. Tenemos a Lía Adame, señores, aquí. Yo manejo toda la información. Claro. Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Sí, buenos días. La garita en pie. Buenos días. Bien, la garita, sí mismo. Hablando de inmobiliario, aquí en la garita también... La... No sé, inmobiliario va... Va bueno. Sí, sí, porque ahora mismo... Hay un proyecto aprobado... Sí, de... Son 16 villas. Sí. 16 villas, sí. Entonces, eso es bueno porque es desarrollo para la zona, especialmente la zona de San Maná, la provincia y la comunidad. No, claro, y decirte, y decirte una cosa, es que no sé cómo, bueno, se está aprovechando, pero no sé cómo había tardado tanto porque la zona donde las montañas están más cerca del mar, precisamente, es la garita y Sánchez. Sí, sí. ¿De cualquier lugar de la montaña se ve el mar? Sí, muy bonito, una zona preciosa, esa montaña de arriba. Sí. Es bueno que la provincia eche para adelante. Exactamente. Bueno, gracias, señor. Claro que sí. Gracias, gracias por reportar, siempre estar pendiente. Desde la garita, señores. Entonces, mira, a propósito, Leonel Fernández inicia hoy la voz del pueblo. ¿Usted piensa que van a estar hablando solo, eh? Leonel, yo te dije, tiene que retirarse. Ya a Leonel no le ponen caso. Sí, sí. Lo que diga Leonel se quedó en el olvido. No, está bien. No pueden poner a Omar. Mira, lo de Barrilito le quedó bien a Omar. Omar es senador. Sí, pero pónganlo a hablar a él. Omar está cumpliendo con su rol. No podemos interferir. Ya saquen a... Leonel no tiene un yate. ¿Un yate de qué? Para salir a pescar. No, pero... Pero a Catrén está más viejo que... Pero ganó. ¿Que Leonel? Que fue su última vez, pero ganó. ¿Cómo su última vez? ¿Ya tú lo vas a retirar también? No, ya está de retiro. Bueno, ya son cosas... Ya. Ya es una primicia. Bueno, Prigín va a retirar a... A Catrén. Ya no puede aspirar más. Ya son... Ya, entonces... Ustedes no salen de un problema. Esta es su última vez. Países, señores, para viajar sin visa con pasaporte dominicano en el 2024. Mira, te puede ir a propósito. Hay que ir preparando el país para donde usted va a ir. No, yo estoy bien. ¿Eh? Porque lo que viene... Yo de la colonia no paso. Con ese paquete fiscal que vamos a hablar de ese paquete a propósito con Luis Adame, que está aquí. Que... O nos vamos por Yola o buscamos un país de estos... No va a cambiar los números hoy tú. Mira los países donde tú puedes bajar sin visa. Angola, Botsuana, Burundi, Isla Cabo Verde, Archipiélago de las Comoras, Djibouti, Egipto. Vete para Egipto. Guinea, Bisuao, Madagascar. Vete para Madagascar a bregar con animales para allá. Malú, Maluy, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Ruanda, Senegal, Suiza. No, vete para Suiza, tú veas que te mandan para acá. Somalia, Tanzania. Eso es en África que tú puedes viajar para allá. Podemos viajar a Japón, podemos viajar a China, podemos viajar a Colombia, podemos viajar a Corea. ¿Dónde más podemos viajar? ¿Y por qué no a Chile? ¿Y por qué no a México? ¿Y por qué no a Estados Unidos? No me interesa ninguno de esos países. A Colombia podemos ir sin visa, ¿verdad? Sí. Pero no a Venezuela. En Venezuela no te quieren. Tú le debes a Venezuela 350 millones y está hablando tontería. Y Ornés no le pagó la bichuela tampoco. Sí, no lo engañamos. Nos mandaron petróleo y queríamos demandarle el petróleo negro a nosotros. A bichuela. A bichuela negra. Cuando no había dinero era bichuela. Que es el petróleo nuestro. Entonces, el negro, el petróleo negro nuestro. Bueno, entonces, cuando nos mandaron el petróleo, le dijimos que la coche se echase de daño. Sí. Pero y nosotros consumiendo el petróleo aquí. Consumiendo el petróleo y no se le pagó. Exactamente. Entonces, señores, vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar con nuestra última media hora. Mira, antes de la pausa. ¿Tú no quieres que Luis entre? Luis entre. Sí, Luis va a entrar de una vez, pero yo sé que después que él entre vamos a consumir el tiempo y hay que aprovecharlo. Posiblemente que miércoles en la granja. Viene esta denuncia de huelga que nunca hacen otra vez. Por el arreglo de la calle donde está el tanque del agua, va a haber una huelga. Posiblemente. Estaba ahí en la granja, me llamaron anoche y posiblemente en eso. Nosotros le dimos una oportunidad a la INAVI hasta el martes y posiblemente nos sumemos a eso. Bueno, otro ingrediente es que no quieren que el agua que está haciendo el pueblo lo conecten a la cisterna para bombear al tanque del agua. No, esto es increíble. O sea, hay tres cosas importantes en la comunidad de la granja. Calle, agua y desayuno escolar. El almuerzo escolar. Bueno. ¿Pero va a la huelga o solamente es un anuncio? No. ¿Puedo comprar goma? ¿O no es con quemadera? No, porque es gratis. No hay que comprarla. No. No. Yo pensé que había que comprar la goma. No, no hay que comprarla. La que eran para huelga había que comprarla. No, yo. Hay donantes. Hay donantes de goma. Señores, vamos a la pausa y regresamos ya con nuestra parte económica. Tenemos a nuestro amigo Economiza, señores. Y déjalo hablar, por favor. ¿A Luis? Sí, a Luis déjalo hablar. No, pero espérate. ¿Cómo no vamos a dejarlo? Si tú no lo dejas hablar, él habla. ¿Qué tú te crees? Que tú vas a intimidar a Luis Aoki ahora. Regresamos en un momentito. No. No.